Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Juan Carlos Balbaz. El día de hoy en este video te voy a compartir la primera sesión de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2021-2022. Pero antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas a mi canal, que compartas este video para que llegue a más personas. También sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Balbaz Academic y en Facebook como Balbaz Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. ¡Vamos a comenzar! Bien, entonces vamos a revisar la información de la primera sesión del Consejo Técnico Escolar. Esta es de la fase intensiva, ¿ok? En un video anterior ya analizamos la guía completa del Consejo Técnico. Entonces, en esta ocasión, vámonos por la primera sesión del Consejo Técnico. Y así sucesivamente, en próximos videos, te voy a estar compartiendo el análisis de las otras cuatro sesiones del Consejo Técnico. ¿Ok? Bien, la sesión 1 establece lo siguiente. El programa escolar de mejora continua, un instrumento para la acción. Y en la introducción dice lo siguiente. En cada inicio del ciclo escolar, la revisión, ajuste o modificación del programa escolar de mejora continua es una tarea esencial en las escuelas, ya que es el momento propicio para que el colectivo centre la atención en las problemáticas del centro escolar, reflexiones sobre cómo resolverlas y exprese en la planeación del PEMC la ruta que seguirá para atenderlas. El ajuste del PEMC cobra mayor relevancia en este ciclo escolar porque nos encontramos todavía en un contexto particular derivado de la pandemia de COVID-19. El largo periodo de trabajo a distancia y los cambios en la organización y funcionamiento de la escuela suponen diversos retos y será necesario valorar cuáles son los aspectos fundamentales por atender. Recuerda que este regreso a clases, el 30 de agosto, va a ser en un modelo híbrido. Entonces, pues tenemos que modificar y adecuar el programa escolar de mejora continua para una mejor atención en el aula o en las escuelas. Ahora bien, vámonos a la parte final de la introducción. En esta sesión se propone al colectivo iniciar el diagnóstico integral de la escuela. Vamos a checar a qué se refiere con el diagnóstico integral. Entiéndase por diagnóstico integral de la escuela al ejercicio de autoevaluación que la escuela realiza donde se mira a sí misma haciendo un examen de su situación y las problemáticas que vive. Bien, entonces continúa el texto. A fin de identificar los retos por atender, tener información sobre los diferentes ámbitos, les permitirá reconocer las relaciones entre estos y articular todas las acciones necesarias para el logro de los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes y la mejora del servicio educativo que ofrece la escuela en el PEMC. Bien, los propósitos de esta primera sesión son que el colectivo docente reflexione sobre la importancia del diagnóstico integral de la escuela y planee cómo empezar a realizarlo hasta comunicarlo antes de la primera sesión ordinaria de consejo técnico del ciclo escolar. Bien, tomando en cuenta que la primera sesión de consejo técnico ordinaria es el 29 de octubre, entonces tendríamos hasta antes de esa fecha para que se pueda concluir este programa escolar de mejora continua. Ahora bien, los materiales que vamos a requerir en esta primera sesión son el documento denominado Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Aquí está el link, pero te lo voy a dejar, es este, mira, te lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedas acceder muy fácilmente, para que puedas acceder muy fácilmente. También vamos a requerir las fichas descriptivas de las y los estudiantes elaboradas al cierre del ciclo escolar 2020-2021, el año pasado, mira, te voy a dejar, mientras avanzamos, te voy a mostrar las fichas para que sepas cuáles te voy a dejar en la descripción también para que las descargues de manera sencilla. Vamos a requerir también resultados de aprendizaje obtenidos por la escuela en el ciclo escolar 2020-2021, estadística presentada en la octava sesión ordinaria del consejo técnico, eso fue en la actividad 12. Y un video, el video de la UNICEF, 31 minutos, querido diario, nadie es una isla. Es un video muy cortito, es de 3 minutos con 31, entonces, igual, aquí tienes el link para que lo puedas descargar. Ahora bien, los productos son dos, es la tabla de cada uno de los ámbitos del diagnóstico integral de la escuela que presentan las fuentes de información necesarias para conocer la situación en que se encuentra y la descripción general de la situación de la escuela. Esos dos productos son los que se van a obtener en la primera sesión de consejo técnico. Ahora vamos a revisar las actividades y actividades para trabajar en plenaria. Primera actividad, revisen la presentación, los propósitos, los productos esperados y la agenda de trabajo para la fase intensiva. Tomen acuerdos que les permitan organizar las actividades y hacer uso eficiente del tiempo. Segunda actividad, analicen el mensaje de la Secretaría de Educación y compartan sus comentarios acerca de las ideas clave expuestas en el video para el trabajo en esta fase intensiva. Todavía no está disponible. Cuando esté disponible te lo comparto para que lo tengas. Entonces se publica la fecha muy cercana a estos consejos técnicos. Ahora bien, ¿cómo nos sentimos al regresar a la escuela? El taller intensivo de capacitación docente que sostuvieron la semana pasada ya se emitió el documento. En breve te voy a hacer un video para que lo conozcas. De forma presencial o virtual, de acuerdo con las condiciones sanitarias de su entidad. Mira, te recuerdo nada más. Esta guía está planeada para llevarse a cabo de manera presencial. Y mira, en la presentación dice lo siguiente. Las actividades están propuestas para realizarse de forma presencial, de acuerdo con las disposiciones que las autoridades educativas y de salud emitan. Pero va a ser un tanto complejo. A estas alturas, el 30 de julio de 2021, por ejemplo, en el Estado de México, en esta semana. El lunes 26 de julio pasamos a semáforo naranja. Y una semana antes habíamos pasado de semáforo verde a semáforo amarillo. Ciertamente se van a reconfigurar estos semáforos, pero los contagios se están incrementando por esta nueva cepa delta. Pero hay que estar en espera de lo que las autoridades educativas de cada estado determinen respecto a esta situación. Si se regresa a presenciales o se hace de manera virtual como se venía realizando. Entonces hay que estar solamente en espera. Fue el primer momento para reunirse como colectivo en este ciclo escolar. Seguramente el reencuentro les causó una gran diversidad de emociones. Por ello, la primera sesión del taller estuvo orientada a reflexionar cómo se sienten ante el regreso a clases y para plantear acciones que les permitan tener un reencuentro positivo que beneficie a la comunidad escolar. El día de hoy, en que inician los trabajos de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, que proponemos comenzar con una actividad que fortalezca este reencuentro y los prepare con un buen ánimo y disposición para llevar a cabo las actividades de trabajo. Ahora bien, desde aquí. Realicen la siguiente actividad. Recuerden que las actividades tienen un carácter flexible, por lo que pueden modificarlas. Si lo prefieren, pueden realizar una actividad diferente a la que se propone. El anexo 1 presenta otra sugerencia. Ahorita te lo muestro. Y debes tener mucho cuidado porque esta actividad del globo que proponen, no sé, se me hace como que inadecuada, pero ya será de decisión tuya. O podemos adecuarla. Ahorita te propongo algo. La actividad se llama Qué gusto de volvernos a encontrar. Distribuyan a cada miembro del colectivo un globo y un trozo de hoja en blanco. Escriban en el papel una frase que exprese el gusto que les da volver a la escuela, ver a sus alumnas y alumnos, a sus compañeras y compañeros docentes, o algún otro pensamiento positivo que les genera el regreso a clases presenciales. Por ejemplo, estoy feliz porque ya quiero convivir con mis estudiantes, escucharlos y platicar con ellos. Ahora valoro la riqueza de las clases presenciales. Estoy segura, seguro, que con lo aprendido a la distancia, de ahora en adelante continuaría dando lo mejor de mí durante las clases. Enrollen muy bien el papel, introdúzcalo en el globo inflado y amárrenlo. Cuando todos los globos estén listos, reproduzcan por 30 segundos una canción o melodía que les guste y que haga referencia a un reencuentro o alegría de regresar. Todos de pie, avienten sus globos al aire y no permitan que caigan al suelo. Muévanse al ritmo de la música. Cuando terminen, tomen un globo que no sea el suyo. Por turnos, cada uno desamarra o revienta el globo y lee lo que dice el papel. Al finalizar, dos o tres maestras o maestros complementan estos mensajes con alguna otra idea que quieran agregar para darse la bienvenida en este nuevo ciclo escolar y fortalecerse como colectivo. Mira, aquí dos cosas. Ten cuidado con el globo porque te tienes que quitar el cubrebocas, te tienes que quitar la careta y tienes que soplar. Entonces, si alguien ya lo más lo manipuló, hay que limpiarlo. No sé, ten mucho cuidado con la sana distancia para evitar desde el inicio la propagación de contagios. Hay otra propuesta que nos hacen en el anexo 1, pero yo te sugiero que esta la modifiquemos de la siguiente manera, si lo deseas. En vez de los globos, simplemente que sean una... Hay no papers, lluvia de papeles, te paras en una silla y lanzas los papelitos con una pareja, pero a distancia, y los recogen y, bueno, pueden hacer esta misma dinámica de comentar. Entonces, esa sería una propuesta. Vamos a ver la del anexo 1. Esta la encuentras en la página 52, ¿ok? De tu guía y se denomina el reloj y los materiales que necesitas es solamente un cronómetro y un silbato. El desarrollo se realiza de la siguiente manera. Un integrante del colectivo se encargará de coordinar la actividad y llevar el tiempo. Deben de dividir al resto de los integrantes del colectivo en dos grupos. Con cada grupo se forman dos círculos, uno alrededor del otro. Se colocan... Colóquense de tal manera que cada participante tenga una pareja en el círculo. Si los integrantes del colectivo forman un número impar, pueden hacer una triada en lugar de una vina. Recuerda siempre mantener tu sana distancia, ¿ok? Que el círculo pequeño mantenga la distancia y el círculo más grande igual tenga la distancia. Cada vina tendrá un minuto para conversar sobre cómo se sienten en esta regreso a la escuela. Al cabo del tiempo, las y los participantes del círculo de adentro van a moverse en el círculo, un lugar, en el sentido de las manecillas del reloj. Quien coordina la actividad debe controlar el tiempo y usar el silbato para indicar que el tiempo terminó y que deben moverse. En cada cambio, el coordinador o coordinadora puede incluir otras consignas. Por ejemplo, pedir que inventen un saludo con sana distancia, es lo que te decía. Descubrir algo que no sabían de su compañero o compañero. Conocer algo que su compañera o compañero aprendió durante el confinamiento, etc. Después de cuatro o cinco cambios, integren un solo círculo y comenten cómo se sintieron al comenzar con sus compañeros y compañeras, qué descubrieron, etc. Mira, a mí se me hace más adecuada esta actividad, pero bueno, ya están las dos. Y la otra que yo te comenté, haz la que consideres pertinente. Vamos a continuar. Bien, en la actividad cuatro te piden que observes el video Nadie es una isla y que contestes las siguientes preguntas. ¿Cómo se sienten al reencontrarse con sus compañeras y compañeros? ¿Cómo fue el regreso del colectivo docente? ¿Quiénes se incorporan por primera vez a la escuela? ¿Y cómo se sienten? Hay que contestar estas. Mira, aquí son cuestiones muy personales, por eso no lo dejo en un formato, pero ve pensando que vas a contestar o puedes colocarlo, ¿no? Colocarlo de una vez para que cuando vayas al consejo técnico ya tengas una idea o puede ser que cambies de idea en este trayecto, ¿no? ¿Qué significa para ustedes ser una comunidad? ¿Qué integrantes del colectivo requieren apoyos en este regreso a clases presenciales? Ya sea por cuestiones de salud, de recursos tecnológicos, para el trabajo a distancia o son nuevos en la función. ¿Cómo podrían apoyarlos? No olvides que en esta pandemia se perdieron muchas cosas, entonces, sobre todo seres queridos. Entonces, ¿de qué manera les podemos ayudar? Hay que ser empáticos y hay que proponer, hay que llevar ya la idea de cómo poderlos ayudar. Ahora bien, vamos a pasar a la actividad 5, es el diagnóstico integral de la escuela. Lean el siguiente fragmento del documento Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Ya te comenté que te lo voy a dejar, aquí está. ¿Ok? Entonces, vamos a checar esta parte. Bien, una vez que leíste este fragmento, tienes que reflexionar sobre los siguientes cuestionamientos. ¿Qué significa que el PEMC es un instrumento para la acción? ¿Consideran que su PEMC es un instrumento útil para planear y llevar a cabo acciones en la escuela? ¿Por qué? ¿Qué elementos podrían cambiar o cuáles podrían mejorar? Ahora, es posible que todas las problemáticas de la escuela sean atendidas a través del PEMC, porque hay aspectos que puedan quedar fuera y cuáles. Mira, te voy a dejar una propuesta, aquí está, te la muestro, del programa escolar de mejora continua, para que la puedas adecuar, te puedas dar una idea de lo que puedas incorporar. Entonces, te la voy a dejar en la descripción del video para que la puedas descargar de manera muy sencilla. ¿Ok? Te la estoy mostrando para que sepas lo que vas a poder descargar. ¿Sale? Ahorita lo revisamos a detalle. Ahora bien, debes de tomar en cuenta lo siguiente para tu programa escolar de mejora continua. Estas características son muy importantes. Debe basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa. Debe enmarcarse en una política de participación y colaboración. Tener una visión de futuro, ajustarse al contexto, ser multianual, también tener un carácter. Ahora bien, en la actividad 6, te piden que leas el siguiente fragmento del documento de orientaciones con respecto al diagnóstico integral de la escuela. Mira, aquí está el documento, la parte que vas a leer, pero te digo, aquí te voy a dejar un diagnóstico para que te des una idea de cómo poder realizarlo. ¿Ok? Incluso puedes apoyarte con el que hiciste el año pasado. ¿Ok? La escuela, se encuentra ubicadental y bueno, aquí te lo dejo para que lo puedas utilizar. ¿Ok? Ahora bien, en la actividad 7, analice los 8 ámbitos que se proponen en el documento orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Los vas a encontrar a partir de la página 10. Mira, aquí están. Los vas a encontrar enunciados. Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, prácticas docentes y directivas, formación docente, avance de los planes y programas educativos, participación de la comunidad, desempeño de la autoridad escolar, infraestructura y equipamiento y carga administrativa. Pero, yo te voy a dejar una propuesta. Mira, aquí está, tabla de ámbitos. Aquí están, de los 8. No, esto no es. Permíteme. Sí, aquí está. Aquí está. Mira, aprovechamiento escolar y asistencia. Aquí está cada una de las tablitas. Te las muestro. Para que, de la misma forma, la puedes descargar y se pueden editar de manera sencilla. ¿Ok? Ahora bien, en la actividad 8, elaboren por cada uno de los ámbitos una tabla con las fuentes de información que sean de utilidad para establecer la situación de la escuela y determinar las problemáticas que se requieren atender en el anexo 2, encontrarán algunos ejemplos que pueden servirles como referencia. Bien, y en esta guía, en la página 53, vas a encontrar el anexo 2, ejemplos de fuentes de información por ámbitos del PEMP y aquí los tienes para que lo puedas descargar, lo puedas checar, pero te digo, te voy a dejar una propuesta también para que la puedas utilizar. Bien, la actividad 9 te pide que inicies un ejercicio para describir la situación de la escuela a partir de la información con la que, cuentan en este momento. Elaboren una presentación o un gráfico, un esquema, una tabla, un cuadro que ayude a exponer al grupo el trabajo realizado en el equipo, por ejemplo, y te dan aquí, mira, la descripción de la situación de la escuela, el ámbito, ¿sale? Este es el ejemplo, nada más. En la actividad 10, presenten el trabajo realizado en cada equipo. Primero, la tabla de fuentes de información elaborada en la actividad 8, posteriormente, el ejercicio de descripción de la situación de la escuela en relación con el ámbito analizado. Esta es la actividad 9. Es importante que durante la exposición argumenten por qué las problemáticas identificadas al solucionarse impactan en la mejora del aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, y el servicio educativo que ofrece la escuela. Esto ayudará a determinar las prioridades que se atenderán en el PEMC. Ahora bien, dice al final, conforme vayan avanzando en cada sesión, complementen la descripción de la situación de la escuela. La intención es que en la sesión 5, realicen una priorización de las problemáticas identificadas hasta el momento, para determinar en la medida de lo posible los ajustes a sus objetivos y a sus metas. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. Mira, los documentos que te voy a compartir en esta ocasión es este, esta idea del programa escolar de mejora continua y las tablas de ámbitos del diagnóstico integral del programa escolar de mejora continua. También te voy a dejar este documento, las orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Ok, y también te voy a dejar el link para que descargues la guía, por si todavía no la tienes del video anterior. Te la dejo también en este video. Ok, bien, muchas gracias por ver este video. Recuerda compartirlo para que llegue a más personas, suscribirte a mi canal, también seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic y en Facebook como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.